En primer lugar lo que destacaría es la cercanía de los profesores con todos los alumnos. La verdad yo he estado muy a gusto y creo que mis compañeros también. Y en segundo lugar está todo muy bien estructurado y tocas todas las materias en el ámbito del derecho deportivo. Lo que destacaría es la calidad de los profesores que han pasado en el programa y el alto nivel de conocimientos y esa expertat que nos trasladan día a día en sus clases y que es lo interesante y que buscamos como alumnos. A mí lo que más me ha sorprendido en cuanto a nivel de conocimientos es un poco que es un mundo que está como parece una selva. Lo abstracto de lo que es el mundo del derecho del deporte y el conocimiento que tienes aquí al menos para poderte iniciar, moverte un poquito en este campo. Me hubiera gustado ir al TAS, bien. Todos, todos. He contado cosas que tienen en su campo que yo creo que a mí por ejemplo han influido positivamente. El centro, el centro vuestro que os lo organizáis muy bien y la verdad no os tratáis bien para que volvamos y la verdad es que os apunto todos los detalles, los cafés, las tacitas y un clima muy familiar. Si tenéis dudas no os lo deis.